Antioquillita 1, 84, 95 Dorado Mañana 0, 1, 27 Cafeterito Tarde, 38, 09 Paisita 1, 70, 95 Chantico Millonario, 69, 15 Samán de la Suerte, 80, 44 Fantástica Día, 32, 74 24 Día, 38, 96 Pic 3 Día, 8, 49 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita Para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias Feliz tarde